Y el corazón es que... Hola a todos soy Jesse Uribe y les tengo una invitación para este 8 de octubre Estaré con todos ustedes, con toda mi banda, con todo mi show completo Para que pasemos un momento bonito Eso va a ser en el Club Ivy en West Palm Beach Ahí es la cita Y repítela Y amarnos más Besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo